Música Pasan los días y pasan las jornadas y Rafael Puente del Río no logra ganar con Atlas 5 derrotas en forma consecutiva con los rojinegros 12 derrotas de forma consecutiva en su carrera y el señor Rafael Puente del Río sigue dando lástima en el banquillo de los rojinegros del Atlas que hoy han perdido el partido más importante de la temporada el clásico tapatío ante un ambientazo espectacular dentro de lo que fue el marco del partido lamentablemente la violencia se hizo presente una vez más en este partido los cuerpos de seguridad fallan las barras se enfrentan dentro de la zona preferente después por la calzada de independencia por Fidel Velázquez también se armaron los catorrazos algo que se venía avisando días atrás lamentablemente falla el operativo de seguridad pues bueno lamentable también la actitud de algunos aficionados pero regresando al tema del partido me parece que Atlas no juega mal a lo menos en mi opinión me parece que intentaron jugar el clásico intentaron general pero no les da, no les dio por ahí algunas tarjetas rojas tanto para Vega como para Hugo Martín Nervo que insisto ese gafete de capitán le queda bastante grande no te puedes hacer expulsar tan tontamente en un clásico es increíble lo que hace Hugo Martín Nervo después el arbitraje por ahí fallando en alguna tarjeta roja para el Nene Beltrán los goles pues qué decir bien anotados por parte del equipo de Chivas me parece que Chivas hace su partido era mejor equipo, así lo demostró en el terreno de juego en cuanto al resultado me parece que bien ganado para el equipo de Guadalajara nada que recriminar Atlas sale y pierde el clásico un resultado que también pues ya se esperaba tampoco es ninguna novedad, tampoco es ninguna sorpresa muy pocas cosas que rescatar al final de cuentas Rafa en el segundo tiempo termina por recurrir a la cantera con el ingreso de Brian Trejo, con el ingreso de Brighton Vásquez pero las sensaciones más que de enojo me parecen de tristeza por parte de la afición roja y negra opinión mía también yo salgo bastante triste del monumental Estadio Jalisco salgo decepcionado porque este Atlas no se ve cómo puede levantar y las declaraciones de Rafael Puente del Río simplemente son ridículas ridículas las declaraciones del señor Rafael Puente al término de este clásico tapatío no saben dónde está parado no saben lo que significa este partido y la situación es triste vienen dos partidos de visitante para el rojinegro una salida a la bombonera de Toluca una salida al olímpico Benito Juárez contra los bravos de Ciudad Juárez dos visitas complicadas, dos visitas duras para después venir al Jalisco después de la fecha FIFA a recibir a los rayados del Monterrey no se ve por dónde sinceramente yo creo que de lo poco rescatable vuelve a ser Camilo Vargas que intenta, que lucha, que pelea pero solo no puede Mauricio Cuero entra, intenta desbordar manda algunos centros no son buenos pero hay que reconocerle también la actitud a el morenazo de tomar la decisión de él patear el penal ante otros que se hicieron chiquitos como Geraldino él alentando pidiéndole a la afición que grite, que cante, que pese en el monumental Estadio Jalisco se anima, lo cobra muy bien lamentablemente ya el tiempo no nos ajusta se termina cayendo por lo menos de forma decorosa dos goles a uno una derrota más y tristísimo tristísimo yo creo que las palabras pues no hay para definir esta derrota en el clásico poco que retroalimentar ustedes tienen la última palabra perdón me gustaría leer sus comentarios y los estaremos debatiendo ya un poco más en frío ya un poco más analizado el partido el lunes a través de Zona Foot en vivo nueve de la noche mi nombre es Eddie Rodríguez recuerda suscribirte al canal activa la campanita y nos vemos y nos escuchamos en un próximo video aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!